¿Qué tal compañeros? Aquí vamos a hacer ahorita la recolecta o la cosecha de rábano. Este rabanito es de una variedad muy diferente a la que he cultivado. La hoja es muy pequeñita, da entre unas 6 y 9 hojas. Y el producto es un poquito grande y bola. Esto se sembró hace aproximadamente 30 días. Entonces ahorita lo lavamos. Voy a cosechar todo porque ya... Miren qué calidad, miren este. Porque ya la plantita ya terminó su ciclo. Entonces ahorita, miren este hombre, qué chulada. Y miren la hoja. Son 5 hojas solamente. Entonces los rábanos que he cultivado son muy grandes. Las hojas y el producto, pues es muy pequeño. Entonces ahorita ya llevamos algunos 20 rabanitos. Entonces vamos a echarlos de aquel lado. Son 2 surcos solamente. Es riego por goteo. Y tengo 2 surcos de 6 metros. Son 2, los hojitos. Y ya para los demás voy a hacer lo mismo. Llego. Lavamos. Y obtenemos ya los productos, vean. Ya. Es rápido, 30 días. La hojita es muy pequeñita. Bueno, en el sobre decía que es rábano bola. Ahora, ahorita al final del video va a aparecer por ahí el, el, una foto del sobre y de la variedad. Vean. Vean la hojita, ¿no? No es más grande que, que mi dedo anular. Y vean el producto. Son 2 surcos de 6 metros. Llevo como 70 centímetros apenas. Ahorita le voy a seguir. A ver, con permiso. Hemos terminado. Gracias. Hoy es la cosecha de rábano. Allá todavía no hay, ¿no? No. No. Y la tierra está bien esponjadita. Quiero decir que es buena tierra. Cuánto maldito es la tierra. Todavía es húmedo. ¿Cómo no acabo de hacer esa soledad? Una ensaladota en la noche, unos taquitos, unos tornitos, el papá. Está muy grande el pinche producto. Está muy grande el pinche producto. Lo que me admiro es el tamaño de la planta, para el producto. Listo. Pues ya cosechamos aquí los 2 surcos de rabanito. Vamos a limpiarlos, lavarlos con agüita. Y en la noche una ensaladita. Listo. Todo esto es rápido. Entonces aquí se debe utilizar por lo regular unas tijeras. Cortar la raíz, nada más dejar lo que es el producto. Y esto va a la composta. ¿De qué lado está la composta? Vamos a simular que corto. Y ahí está el primer producto. Y todo lo que le voy a hacer a cada uno va a la composta. La composta está acá a este lado. Esta es composta de todo lo que va saliendo de la hortaliza. Y la cocina. Y hasta lo de los perros. Todos los días se tira. Todos los días se tapa con tierra y arena. Tipo composta. Alcanza el nivel de plantación. Y ahí vamos a poner cilantro. O vamos a poner acelgas. En ese cuadrito. Bueno. Deja que continúe. Porque son varios. Deja que traigo una. Cuatro. Deja que continúe. Gracias por ver el video.